Rilu, tango. Ups, ups. Rilu, Rilu. Tango. Ups, ups. Muy bien. Sit, sit, sit. Muy bien. Tango, Rilu, tango, tango, tango. Muy bien. Salir. Rilu, tango. Sí. Tango. Rilu, tango. Ya no hay dos. Rilu, tango. Ups, ups. Rilu, tango. Ups, Rilu. Tango. Ups, up. Muy bien. Sit, sit. Muy bien. Tango, Rilu, tango. Tango, tango. ¿Tando? ¿Muy bien? ¿Sorio? ¿Tando? 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 ¿Ya no está?